El Super Bowl no solo es el evento de mayor audiencia en los Estados Unidos, también es el que mayor ausentismo laboral genera. Se estima que serán más de 17 millones de personas las que no asistan a su trabajo el próximo lunes 4 de febrero, esto de acuerdo a cálculos de firmas dedicadas a la gestión de fuerza laboral y a una encuesta elaborada por la firma Harris-Paul. La investigación sobre las repercusiones que origina el Super Bowl se llevó a cabo del 9 al 11 de enero del 2019 entre más de mil personas mayores de 18 años. Según los datos del World Force Institute de Cronos, unos 8 millones se tomarán el día bajo permiso previo. Sin embargo, otros 5 millones tienen pensado reportarse enfermos y unos 3 millones más no llegarán a tiempo a sus labores, siendo la industria de la construcción la que mayormente se verá afectada. Todas estas cifras ubican al próximo lunes como el día de mayor ausentismo laboral jamás pronosticado en los Estados Unidos y todo por el Super Bowl 53.